¿Para qué? ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy no me Que hoy me emborraché Por ti ¿Cómo es de estar gozando por mi dolor? ¿Y qué alegría te han de dar mis lágrimas? Estas lágrimas que a ti a yo lloro por ti Pero como hay un Dios Alguien te va a hacer pagar Que por tu culpa y tus desprecios Me haya tirado al vicio del alcohol Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti 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 Y por ti Gracias por ver el video.